Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leo Fernández destaca la continuidad de Nacho Ambriz en el Toluca. El futbolista uruguayo Leonardo Fernández del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX destacó la continuidad de su entrenador Ignacio Ambriz tras las especulaciones de su posible salida para llegar a la selección mexicana. El delantero del equipo de los choriceros habló con los medios de comunicación al terminar el partido en el Estadio Nemesio Díez, donde sumaron una importante victoria frente al Cruz Azul en los festejos del aniversario 106 de su institución con marcador de 3x1. Era una alegría para Ambriz, pero nosotros no queríamos que se fuera personalmente selección mexicana, pero si contentos por el ya que es algo importante que la selección lo quiera también. Tiene un gran manejo de grupo y la facilidad que tiene para mostrar al grupo lo que quiere, fueron las palabras del delantero. Leonardo Fernández destacó que tenía sentimientos encontrados tras la posible salida de Ignacio Ambriz del Deportivo Toluca, ya que es un objetivo para el entrenador llegar a la selección mexicana, pero ellos se encuentran muy contentos con su trabajo desde su llegada al equipo. Se la sabe de todas a todas y a nosotros nos facilita todo el trabajo de los entrenamientos y el entendimiento de jugador por jugador. Estamos contentos con lo que hemos hecho como equipo y sabemos que todavía nos queda este torneo para llegar a la final. Por otro lado, Toluca y Atlanta United disputan duelo amistoso. Los Diablos Rojos del Toluca disputarán este miércoles un partido amistoso frente al Atlanta United FC de la mayor league soccer y en el que estará en juego la American Family Insurance Cup. El Mercedes-Benz Stadium será el escenario del encuentro donde se enfrentarán por primera vez en la historia el equipo de la MLS y el Deportivo Toluca, producto de una alianza entre las plantillas que dirigen Ignacio Ambriz y el también mexicano Gonzalo Pineda. Estamos emocionados por recibir al Toluca para la segunda edición de la American Family Insurance Cup, afirmó el presidente y director ejecutivo de Atlanta United tras darse a conocer el enfrentamiento. Para el Atlanta United este será el pretexto perfecto para presentar su nueva indumentaria de cara al arranque de la temporada 2023 en la MLS, programada para el 25 de febrero. Daremos una experiencia única a nuestros aficionados mientras nos enfrentamos a un club internacional previo a la temporada 2023 de la MLS. En el partido de este año además debutaremos nuestro nuevo uniforme principal, el cual creemos que nuestros aficionados adaptarán pronto y será un memorable y divertido evento, añadió el directivo. Para los Diablos Rojos, este será un buen ensayo con la falta de actividad que tendrán este fin de semana en la Liga MX y previendo la doble actividad que enfrentarán a partir del jueves 23 de febrero, cuando visiten a los Guerreros de Santos. Los que no tienen minutos iremos a Estados Unidos a tomar ritmo. Viene una semana complicada, dos salidas, fecha doble contra Pachuca y Santos y después recibir a San Luis. Al recuperar a todos estamos para competirle a cualquier y tenemos que hacernos cada vez más fuertes en casa, declaró Ignacio Ambig previo a encarar este compromiso internacional. El encuentro está programado para iniciar a las 19.30 hora local, 18.30 hora del centro de México. Por último, Sebastián Saucedo festeja su anotación en el triunfo frente al Cruz Azul. El futbolista mexicano Sebastián Saucedo mostró su felicidad y festejó su anotación en su encuentro frente al equipo del Cruz Azul en las acciones de la jornada 6 de este torneo clausura 2023. El delantero aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje después de llevarse este importante triunfo frente a los cementeros del entrenador Raúl Otro Gutiérrez. Sebastián Saucedo destacó la importancia de su gol para ganar este encuentro como locales en el estadio Nemesio Díez, en los festejos del aniversario 106 de los Diablos Rojos del Toluca y contra un importante equipo como el Cruz Azul, que ha tenido un mal arranque de temporada.